Lema churrillos de un salto llegué, tan solo por verte sentado a mis pies Ay que bonitas son las que están en la ventana, ay que bonitas son las que están en el balcón Comprendido, cantando Lema churrillos de un salto llegué, tan solo por verte sentado a tus pies Ay que bonitas son las que están en la ventana, ay que bonitas son las que están sin el calzón ¿Qué dijo? Balcón jefe, balcón Ah, balcón, sigue cantando Pobre Solaro, marcha que marcha, paso adelante, un paso hacia atrás Ay que bonitas son los que ordenan y los que marchan, ay que bonitas son los que ordenan y los que marchan Lamba, me resultó compositor el desgraciado, a ver si ya componiendo Ahorita me ha chorotisaco tu mierda